NINGUNO MENDA COLECIONANDOR ESTADUANDO NINGUNO MENDA COLECIONANDOR ESTADUANDO ESTE ES EL ÚLTIMO SÍMBOLO SE VAI SE VAI MENDA COLECIONANDOR ESTADUANDO ... ... ... ... ... ... ... ¡Morri! ¡En movimiento! Granada, está adentro, granada. Granada, baja y gestión. Que estaba chido. Adentro rojo, doblando en la casa roja que tiene, hay un contacto. Copiado. Tenemos el trineo de Santa, acá. Vamos, vamos, vamos. Nos recuperamos el trineo. Copiado. Atento, tarjeto, contacto proveniente desde el norway. Chicos, voy, voy, voy. Agarre el corredor que viene por el marco. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, voy! ¡Vamos! 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 Al lado, tengo. Ahí presa anomalía. Acá. Cúrese, cúrese. Tengo activador para la esfera de Illyrium. Fox, tenemos fuego arriba de nuestra cabeza, ¿lo ves? Fox, tenemos fuego arriba de nuestra cabeza, ¿lo ves? Da vez. Ahí viene, ya viene. Ahí lo tenemos. Vuelve. Hay que haber sin bala ahí. ¡Se abran al tú! ¡Oh, la mía! Me he tomado afuera Yo puedo tirar, ¿qué está en el segundo? Nosotros estamos en el hueco de la escalera Todo bien, contacto abatido Están abatidos, ¿no?